Es verdad, no se me da bien ningún instrumento Si no me sé una letra me la invento Tú atenta a mi canción Improvisando a la guitarra Soy un vacilón, solo digo bobería Me basta con que tú te rías Tú eres la orgía que hace que mis días Salgan de la monotonía Mira la alegría de mi vida Por ti me tiro de un avión sin paracaídas Por ti me cojo un colocón a base de sangría Por ti dejo de vivir buscando la utopía Por ti me hago médico para estudiar tu anatomía Tu filosofía será mi religión Tu boca el objetivo de mi pasión Tus caderas serán las maracas de mi son Tenerte cerca es la música de mi corazón Con razón o sin ella Mi mente dice que tú eres la más bella La linda estrella del sistema solar Daría lo que fuera por besarte el lunar Tú me haces soñar y no quiero despertar Y si lo hago quiero tenerte cerca para poderte abrazar Bum 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 Hoy te quiero invitar Bum 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 A mi casa a cenar Bum 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 Hacerte disfrutar Bum 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 Hasta desayunar Bum 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 Parece que a tu lado me siento mejor El día diferente tiene otro color Vuelvo a creer en el amor y no temo al dolor Mi cuerpo pide a gritos que me des tu calor Sorpréndete con mi son Vamos a mi habitación Quiero sacar pa' afuera a mi lado juguetón Maltratar al colchón Nuestra única misión Ni tú ni yo mandamos a quien manda el amor Ven y siente mi ardor Quiero bañarme en tu sudor Agua bendita que me excita Dios como me pone tu olor Sentir de cerca tu voz Quiero besarte tu flor Sacas mi lado feroz Ardo en deseo De ser tu deseo Y aunque no creo Ser yo tu Romeo Tú sabes bien que tus caderas son Las maracas de mi son Te dedico a esta canción Las maracas de mi son Las maracas de mi son Bum 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 Quiero amanecer Bum 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 A tu lado otra vez Bum 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 Bañarme en tu olor Bum 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 Perderme en tu amor Bum 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 ¡Gracias!